A la medilla, durante su infancia, ¿cómo era y cómo era diferente ahora? Bueno, a nuestra infancia, antiguamente, a nuestra infancia, antiguamente era, pues, mucho pobre. ¿Está bien? Está, está. Porque pasaba lo siguiente. Aquí no teníamos para comer como tenemos ahora. Ahora, la vida es diferente. Pero, entonces, no había, por ejemplo, solo teníamos lo que agarrábamos, lo que colíamos en las hortas, que eran batatas, eran fanjones, eran gravanzos, coibes también para hacer el caldo. Y, en total, a lo mejor matábamos un porco, pero teníamos que tener poquitinho. Solo comía, a lo mejor un cacho tocino, un cacho morsela, solo era aquella que iba a trabajar. Nos éramos cinco hermanos y yo era más vela y era la única que salía siempre a trabajar. Pero los ocho solo comían, total, era el caldo. Y si había caldo de batatas, pues caldo de batatas. Había fanjones, fanjones. O que hubiese. Pero las talladas nunca se comían. La vida truco mucho. Nosotros aquí íbamos siempre, para ganar a lo mejor sete mil proyectos en un mes, teníamos que estar, íbamos a cagar. Y teníamos que cagar, pues, a lo mejor oitenta fanjones. Era de todo, cebada, trigo, centello, algarrobas, de todo. Tirábamos un mes para ganar solo eso. Y luego tampoco nos daba más que a lo mejor sete mil proyectos en aquel mes. Y éramos cinco personas a trabajar, o seis. Era mi papá y luego éramos las cuatro hermanas. El hermano era pequeño, pero bueno. También nos ayudaba en los surcos a mejor o a última hora, así, a las puntas. Y llegábamos con la foice. Había la foice que era de pica, que era la que tenía así, era así como las tesoreras, así una cosa. Y luego, la otra era la foice de corte. La foice de corte era diferente, era igual como la faca, solo que era redonda, así, una cosa así en redonda. Y con aquello cebábamos. Luego loábamos, llamábamos un device, que era para meter unos tres dedos, que era un minguín y otros tres dedos, para que no nos cortásemos en mano. Y así era como loábamos, loábamos la vida toda así. Luego alí a mejor nos dávamos cinco kilos de morcelas, otros cuatro o cinco de farañatos, y nos dávamos mejor diez kilos o quince de toichino en aquel mes, cuando estábamos a trabajar. Y a última hora nos daban mejor una ovella, no un das bellas, bellas, das novas. Nos chamábamos una burrega más, una burrega destas que mejor ainda no tiña parido, era nova, era lo que nos daban. Y luego nos daban trigo también, o sea que dinero, nos daban mucho poco. Esto ya fue en el año, no sé si fue, sí, no, do 45 a los 50. Luego ya en los 56, ya tuvimos que avalar de aquí, ya nos fuimos para el norte, a trabajar para ahí, para el Bilbao. Andábamos hasta allí, ya ganábamos más dinero, la vida ya era más diferente. Ya mejor nos daban quinientas pesetas o mes, y no podíamos salir de casa porque estábamos, allí ya teníamos que estar siempre, no teníamos casa donde ir a morar, ni nada, ficábamos allí todo el día. Só que nos daban mejor, en la quinta, en la quinta feira, a mejor nos daban a tarde libre, para ir al baile, o íbamos a ver alguna amiga, o hacer alguna cosa. Era só en la quinta feira y en los domingos, era, só nos daban un día libre. Le ganábamos quinientas, sesenta pesetas, más teníamos que mandarla a todos para cá a mi pai, porque mi pai no tenía para comer, y la vida era, pues era, mucho triste. Luego ya, cuando fue que se murió Franco, ya en los 75, ya, allí ya, la vida ya, ya fue de otra manera. Ya, ya lo vimos aquí a mis dos irmáns, ya lo vimos a mi pai, y ya nos, ya ficámos ali, y ahí, trabajámos mucho, trabajábamos, ya, no, nunca nos saía. Si saía a repartir leite, podíamos repartir leite. Si saía para ir a fregar escaleras, pues, la íbamos a fregar escaleras, o facer alguna hora en alguna casa, o hacer alguna cosa. La vida tocó mucho. Mas, entre ese tiempo, aquí, fome no pasábamos, mas andábamos o extraperno. Ahora, 140 personas, 160 habitantes aquí, mas antes había 800 y tal. Había mucha gente. Y claro, todos tenían de 4 o 5 hijos, ahora toda la gente, eso que era 1 o 2, mas entonces había mucha gente, que tenía, pues, eso, nos éramos 5 irmáns, otros a lo mejor eran 7, todos a lo mejor eran 8, y entonces aquí, trabajábamos eso también, las minas, también fuimos a trabajar, que había minas de estaño, y de, bueno, era o estaño, que se tiraban a terra, se lavaba, y luego después tirábamos el titanio, el titanio no valía nada. Había montañas grandes de titanio, había separadoras también aquí, oigo 2, que a gente, los que empezaron a trabajar así, eran ricos, o sea, se fijaron ricos, mas no nos oiberon guardar el dinero, y ficaron más pobres que nosotros, cuando fuimos para el Vilao. Pero aquí había fome, no pasábamos por eso, porque siempre había que trabajar, pero no podíamos comer lo que queríamos. Vamos a poner un caso, para comer un kilo de laranjas, no podíamos comer laranjas, para comer una fruta, pues cuando era fruta de aquí, aquí en el pueblo, la gente que tenía fruta, mejor te daba, y si no, siempre había un guarda, para guardar para los gachos y todo, porque ahora ya no hay, ya todo es, como os dicen, son todo prados, mas antes había todo, era, pasaba hortos, pasaba las batatas, había viñas, había todo, toda la gente agarrada, todo el día, toda la gente colía, viño, batatas, todo, mas ahora no, ahora es distinto, ahora toda la gente tiene vacas, tiene porcos, y tiene borregos, y claro, ahora también le da un, disto, como se llama, como se llama, Manolo, subvenciones, le dan subvenciones, y claro, los ganaderos ahora andaban en carro, y antes no andábamos en, en carro ligeros, ahora antes era, andar, pues, íbamos a andar, o no burro, o no cabal, o no que fuese, aquel que tenía cabalos, eran más ricos, porque los más pobres íbamos a andar, íbamos a las pernas a andar, no podíamos andar. No es que se pasase fome aquí en este pueblo, mas tampoco no había fartura nenhuma, sin embargo, ahora sí, ahora toda la gente tiene a su paguña, poco, como tú, pues, los que menos cobramos, son 600 euros, que aquí en un pueblo, pues con 600 euros, puedes vivir, nos estuvimos 45 años, estuvimos en Bilbao, y bueno, allí fue donde arranjamos algún dinero y fuimos a casa esta, te ficas sin dinero, pero bueno, por lo menos tienes, tirado para vivir debaixo, no sabes. Era común, a altura, salir, para Bilbao, para algún otro destino? Claro, unos fueron para Bilbao, otros fueron para San Sebastián, otros fueron para Francia, o sea, que mucha gente estaba, o sea, emigró para Francia. ¿Y voltaron? ¿O quedaron ahí? Cuando la gente ya le da una reforma, ya se ven para acá, ya ven cada uno, ven a su casa, que es mejor estar acá en España, que no estar allí. Algunos, porque mejor están los hijos allí, pero bueno, así como todo, ellos ven para aquí. es lo que quería preguntar, esa segunda geración, los hijos, ¿es volverán o ya se quedan en Francia, en Bilbao? La reforma no se veía. Los padres de los mejores están aquí. Algunos ya tienen, porque aquí hay gente, ya hay gente muy vieja, aquí hay personas que tienen 90 años, 92, pero es lo que pasa es que tienen los hijos fuera, cuando es el Natal, vienen a buscarlos o vienen a pasar su día con ellos. Y mientras pueden estar en su casa, quieren estar en su casa. Y luego cuando ya no pueden estar, o van a una residencia, o llevan los hijos, pero los hijos como cuando la gente ahora siempre trabaja, la mujer y el hombre, pues muchas veces a lo mejor no pueden tenerlos allí. Pero aquí hay gente de este pueblo que ha vivido ahora muy bien, además, ya toda la gente tiene. En ese sentido, entonces, el nivel de la vida mejoró? Claro, la vida mejoró, pero mucho. Aquí quedaron pocos, quedaron unos cuantos, pero bueno. Andábamos al extraperno. Y no había, o que ahora ni había seguros, ni había nada, ni coisadinho, más, ni nosotros tampoco. Aquí trabajamos en las minas y tampoco ni teníamos seguros ni nada. Aquí hay gente en aquel lantón, ganaron mucho dinero, mas a nosotros no nos pagaban nada, pagaban sólo el jornal que nos daban. Era a lo mejor 150 proyectos a su mano, que pagaban todas las humanas, eso sí. Más de más, no teníamos seguro niña, sólo teníamos, nosotros, mi padre pagaba 5 proyectos por un médico, y el médico estaba en la albergaría. Y aquí había un practicante y también teníamos que pagarle 2 proyectos a un mes, también teníamos que pagar. Y si había que operar, otra cosa por otro estilo, pues entonces había que ir a la ciudad, que había, ahí en la ciudad había, ahora ahí no hay nada, en la ciudad para operar no hay. Mas entonces, en aquel entonces había. Y ahora van para dónde? A Salamanca. A Salamanca. A Salamanca, ¿no? A Salamanca. Una hora y media de camino. Sí, porque son 135 kilómetros cada kilo. Pero bueno, ahora cuando… Tienen esa autoestrada boa. Pero ahora está la estrada boa y añor cuando ven, ven a la ambulancia que ven, ya ven preparada para el hogar. Y si hay un enfermo que está muy enfermo, ven con el helicóptero también. Con el helicóptero donde era antes el campo de fútbol, ahí arriba, donde hay un chalet, allí a la mano derecha, allí es donde… San Dios para, ya vio por dos veces, ya vio aquí a buscar gente. Que estaba muy grave y había colgado a Salamanca rápidamente, entonces sí, te quiero decir. Gracias. Gracias.